Se estima que únicamente el 20% de la población recibe atención psicológica, hecho que tiene efectos directos en la violencia social que se vive en Michoacán y en el país, consideró Víctor Soria, director del Centro Integral de Servicios Psicológicos. Si no se educa, no entendiendo la educación como regaños o disciplina muy formativa, sino generar una gama de opciones o de esquemas que las personas puedan utilizar, si no se trabaja eso desde la familia, las personas crecen con esos esquemas desadaptados. Este fin de semana se inauguró este centro, en donde se ofrecerá atención psicológica a los ciudadanos, entre otros servicios. Tenemos dentro de lo que es las cuestiones clínicas, los espacios de consultorio, las aproximaciones psicoterapéuticas, vamos a brindar, por ejemplo, también talleres de actualización a estudiantes de psicología de aquí del estado de Michoacán. La intención es ofrecer atención a 50 personas a la semana. Los interesados pueden comunicarse al número telefónico 312-2055. Con imágenes de Miguel Ayala, reporto para SM Noticias, Gladys León González.